Hola, amigas, amigos, amigues Me voy a poner así mientras que les he hecho chisme con mis medidas todas muy grosas Tengo tiempo sin subir video Yo creo que esa ya es mi introducción a partir de ahora Básicamente, como vieron en el título, se acabó la guachafita Me voy No voy a entrar mucho con texto Quiero que se la coman sin pretexto Pero es que yo... No quiero... Lo que pasa es que yo no cuento mis planes Yo no es que crean que ustedes son malavibrosos Pero sé que algunos de ustedes sí son malavibrosos Entonces, no voy a entrar en mucho detalle que es lo que va a pasar Pero básicamente, lo que sí es fuera del spoiler Es que ya se acabó la guachafita en esta casa Ya terminé mi año Así que mi año, tengo como tres años en Bélica Ya terminé mi etapa de estudiante y au pair Entonces se viene un nuevo capítulo Dígale adiós a mi habitación por última vez Todo está empacado Todas mis maletas ya están guardadas Me veo de la mierda Me veo como que si estuviese tranquila Pero la realidad es que me está llevando el diablo O sea, no tienen una idea de lo cagada que yo estoy De lo asustada que yo estoy De lo derrotada y derrumbada que yo estoy De lo asustada que yo estoy Porque esto es... Entro en detalle más adelante Pero bueno, son las... Van a ser las 1 de la mañana Y yo me tengo que parar a las 5 y media Porque tenemos que salir de aquí al aeropuerto A las 7 de la mañana en punto Y quiero estar presentable A pesar de que sé que voy a llorar como una magdalena No he parado de llorar Debo como 2 semanas llorando Pero no importa Procesos de la vida Ciclos Es normal llorar Al despedirse de una etapa Porque se cierra ese ciclo Y uno sabe que esa etapa Uno no va a volver a ser la misma persona Entonces aquí es como que No, pero no llores Y tú vas a regresar Y te vamos a volver a ver Y o sea No es como que te vas para siempre Porque, a ver, efectivamente No me voy para siempre Creo yo Pero Si es verdad Que yo sé que cuando yo regrese No voy a ser la misma Daniela Que soy hoy Va a haber otra Daniela Porque vienen experiencias muy distintas A lo que estoy acostumbrada Y una etapa totalmente nueva Y Me estoy despidiendo De esta Daniela Me van a ganar de llorar Cuando me acuerdo No voy a llorar más A lo mejor lloro en el aeropuerto Pero Como no quiero hacerlo sola Los invito Como siempre A que me acompañen Perdón que me vea tan destrozada No, ¿saben qué? No me disculpo nada Yo no tengo por qué disculparme Por la manera en la que yo me veo Así que Voy a tratar Que no tengo sueño para nada Porque obviamente estoy emocionada Voy a tratar de descansar Y los llevo conmigo A una nueva aventura Tenía tiempo sin hacer aventuras ¿Se acuerdan? La última vez que tuve una aventura Fue cuando No sé Empecé a estudiar La vida del adulto No es tan divertida como parece Así que Bueno Voy a intentar dormir Voy a intentar dormir Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ya estamos Oficialmente tuve Tres horas de sueño Y eso es decir mucho Y eso es decir mucho Pero está bien Porque estoy emocionada No sé si quiera llorar todavía A lo mejor lloro en el aeropuerto Ya estoy lista Oficialmente lo que se queda aquí Es que se va para El ático Porque obviamente Como dije No es para siempre Pero es para un buen tiempo Está mi maleta Ahí está mi maleta Y ya Ya nos vamos Tengo hambre Por primera vez Primera vez en mi vida Que tengo hambre Y estoy nerviosa Al mismo tiempo Soltando las maletas Ay que pena la señora Ya me vi Update Llevo un rato aquí Porque me están pesando Las maletas Y tengo que agregar Una extra Y yo sé que está pasando Están llamando a gente Les prometo que yo me he portado bien Creo Claro que sí Bueno Ya pasé por Lo de mis maletas Y todo eso Ya me he despedido Ustedes no tienen idea De lo que yo lloré I'm sorry Pero bueno Es parte del proceso Yo no sé por qué están tan cerca Es porque estoy girando con el teléfono X De todas formas Voy a pasar por aduana Y después de ahí Sí me voy a sentar un ratico Y aquí me están viendo Como una loca Pero saben que yo prefiero hablar Solo Que llorar En lágrimas Como estoy viendo a la gente aquí Yo no es que quiera Que llorar esté mal Al contrario Yo lloro a cada rato De hecho que tengo un papel De tanto que llorando Pero llorar en público Ya voy Bueno Ya pasé la aduana Me pararon como tres veces Porque yo soy brutica Y me pararon Fue porque Primero Yo tengo como un portapasaporte No sé cómo se le dice Este Donde yo meto mi pasaporte Y es una especie de billetera También al mismo tiempo Pero Yo no meto plata Bueno sí Más o menos plata ahí Pero Por ejemplo Tengo la plata para la visa Para donde voy Tengo la plata Para Mentira Esta es la única que tengo Y la vez Chiquiqui Esto es una billetera Y yo No Es una Es un portapasaporte Y ella Y ella No Es una billetera Y yo Bueno Reina ¿Qué hago? Y ella No Nada Te la tengo que pasar por la caja Y yo Ah bueno Valió Bergui Pinche vieja Y ya Yo debí haberme traído Mi pote de agua Vale Vacío pues Pero ajá Bueno nada Voy a bajar No voy a bajar por ahí Porque soy floja Bueno mentira Si voy a bajar por aquí Porque soy floja Y bueno Los veo en un momento Para echarles más cuentos Ya estoy Uy se ve rosa Ya llegué Mi puesto está aquí Allí está mi Mi areolínea O sea mi puerto My gates Y yo Me veo aquí Esquizofrénica Me encanta Porque es lo que soy Esquizofrénica Mira hay un bicho ahí Ese que está ahí Acaba de pasar Y me hizo así Bueno Esquizofrénica Este Voy a Esperar Porque adivinen Que me retrasaron Al vuelo Entonces ahora No solamente tengo que esperar Dos horas Y no cuatro Pero no pasa nada Porque yo Me descargué películas Y me descargué Fanpics Intensos De personajes Que sé que no debería Venterlos juntos Porque es como que Súper malo Pero Who cares ¿Quién vale esa vaina? Pues resulta y resalta Que No Me cancelaron el vuelo Pero ¿Por qué me pasan Esa cosa a mí? O sea No es que me cancelaron El vuelo Lo que pasó fue que Mi vuelo Salía A las Diez y media Y lo retrasaron Y después lo retrasaron Otra vez Y después lo retrasaron Otra vez Al punto que ya son Las dos y media Y ahora el vuelo Dice que a la una y media Entonces es porque Como está lloviendo Típico de Bélgica Está lloviendo para el culo Este No pueden sacar Los aviones así Por la señal O algo así Dijeron No entendí bien Este Y ahora toca esperar Me cambiaron el vuelo De colección Porque yo De colección El vuelo De conexión Porque yo de aquí Agarro a otro lado Y me lo cambiaron Para más tarde Entonces llegó a una hora y media Más tarde Y eso me mueve todo Pero bueno Me resolvieron Todo que decir Que la verdad Que la gente Estaba muy amable Yo no veo Ningún avión O sea Me vine a asomar Para acá a ver No veo nada Voy a comer algo Porque de paso El aeropuerto más bello Y que Ay que pena Que te cancelásemos En el vuelo Y que perdías Todo lo que tenías que hacer Pero aquí tienes 7 euros Para que comas Una comida normal En el aeropuerto Es como 10 euros Acabo de comprar un agua Y el agua me salió En 3 euros Y un agua Por lo generalmente Son 1,50 euros Con eso les digo todo Bueno Qué horrible Grabando con el teléfono Porque me da fastidio Sacar la cámara Me dieron un cupón Ni siquiera fueron 7 euros Fueron 14 Me compran la comida Qué bendición Oh maldición Me tengo que poner Protector solar Ya me puse 55 capas De protector solar Esas son mis maletas Te estoy viendo Mirando mis maletas Me dieron un cupón 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 no saben que no entiendo yo que todo el mundo se paga agarrar sus maletas y ni han abierto la puerta miren que van apenas anunció que llegamos no yo me voy a esperar qué es esto, Dios mío acabo de salir de migración yo nunca me porto mal, pero siempre me generas tres ya me sellaron mi mierda el manaseo no me preguntas por qué tienes tanto tiempo en Europa por qué sí por qué le eché ganas no mentira, no le hablo así al chamarabello de paso lo que pasa es que yo me lo gané yo me gané ese muchacho por qué cuando yo iba a pasar para cuando yo iba a pasar para la verga esta para lo de migración el de seguridad me dice mira por ahí a la cabina 7 y yo que ay bueno gracias y él disfruta tu vuelo y yo que ay tú también y después me quedé así como que pegada yo que ah no tú no vas a volar qué pena y se cagaron de la risa los dos y como se cagó de la risa me puso el sello y que ay bueno clac no sé bro pero esto es honestly con musiquita y todo me siento como Mr. Beans cuando se fue de vacaciones marito grabando todo verde qué pena ustedes pueden creer que me pararon en la puerta porque que amigos tiene un pasaporte vencido y yo no reina soy venezolano tengo una prórroga y ya que eso es una prórroga y yo señora permítame mostrarla y cuando le mostré esa baila y yo que es ese papel ahí pegado y yo como te explico reina que es que mi país no tiene material para darme un pasaporte nuevo entonces me ponen un papelito ahí que dice como que no saben si lo lo estiramos que vergüenza bro yo estaba tan metida en mi verga que no me di cuenta es eso lo que creo que es bueno si cuentan conmigo valió verga porque yo no puedo abrir esa verga bro yo en mi vida había pasado tanta vergüenza como he pasado los últimos 30 minutos de mi vida me entregaron ese papel para migración y la cagué toda escribí todo mal ponen y que es fecha y mi pasaporte apellido y que es mi nombre adiós valió verga no entiendo nada ya lloraré más tarde en este momento me voy a relajar suena como un problema para la yo del futuro soy tu yo del futuro ya llorando tres noches seguidas me dieron comida 10 de 10 finalmente llegué a mi destino final estoy en el cairo gente que calor eso no es lo que yo esperaba cuando cuando se sabía que iba a ser calor pero no así pegas a baila vamos a poder entrar ay dios mio yo estoy aquí coliándome yo creo que ustedes aparecen eso yo dije nuevo país nueva yo voy a intentar hacer sociable y le empecé a hablar al taxista y literalmente así me respondí está muy caldo fuera sí sí vełam no ma no ni de Estoy llorando porque ya llegué a mi destino y voy a meter un contraste, un contraste. Y aquí lloramos, contraste muy arrecho, es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, entonces... Te pido un poco triste porque... Bueno, ya. ¡Ah, vaina, Simón! Yo aquí no voy a andar llorando cada rato, ya. Coño, es un contraste, pero porque no puedo decir la palabra contraste. Es muy arrecho y me tengo que acostumbrarme a todo esto que es nuevo y estoy acostumbrada y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, ahorita lo encuentro y me convencio de lo que está pasando para ver el ataque de pánico en lo que llegué y bueno. Y ya, pues ya. Son las... Un nivel imposible que lo cubren. Y yo apenas voy a comer. ¿Por qué? Porque oficialmente ya alguien me ayuda. Mi primera comida especial. La otra vez es que... Este arroz está como... Como saborizado. Pero está bueno. Sabe como a... A mí. No sé si me entienden. No sé, como aromatizante. Estuve llorando. Creo que se nota que estoy destrozada. Pero eso es típico. Eso es normal. Cuando uno se muda. Para los que lo separen en el futuro también. Si un día se van a mudar para otro país. O sea, van de au pair. O van a estudiar de intercambio. O lo que sea. Los primeros días siempre es como que... Porque... Es la adaptación. Es el contraste a... A como era mi vida. Como es ahora. Que hago yo. Que no sé qué. Pero te adapta súper rápido. Especialmente si tienes una rutina. Si tú te buscas que hacer todos los días. Inmediatamente te adaptas. Ah... Bueno. Yo... No me desempacaba. Porque he llorado. O sea. Cada vez que agarro. Agarro una cosa en mi maleta. Mi primo llanto. Y dije. Mira ya no. Me cansé. Me puse a venir. Mis redes sociales. El wifi. Dale. Me siento en latinoamérica. Este. Eh... No. Voy a dejar de ir un rato. Voy a comerme esto. Porque no he comido nada. Me viven de mí. Y ahorita me despido de ustedes en el cuarto. Porque yo voy a descansar. No me voy a estresar más. Porque si no. Lo que voy a hacer es llorar cada rato. Cada vez que agarro una vaina. Me pregunto llanto. Entonces. Se acabó esa guachafita. Voy a comer. Y... Esta historia continuará en otro video. Porque ya me cansé de editar. No era en otro día. O en un mes. Ningún como ellos. Porque ya es que hice el corte no. Lo que voy a hacer... Ya, ya, ya. Vuelo las... Taí. Te meno. light, vuelo las... Taí ¿